¿Cuáles son los permisos de exámenes para presentar los permisos de exámenes? Bueno, nosotros empezamos con la actividad mañana, en realidad todas las escuelas, mañana 18 de febrero comienzan los recuperatorios en la misma modalidad que en diciembre, o sea, el chico que tiene que recuperar materias tiene que venir en su horario habitual de esas materias solamente. Dura dos semanas el recuperatorio y las clases empiezan, vamos a empezar con los inscriptos a primer año el 2 de marzo. Hasta el 4 tenemos el recuperatorio. Así que no podemos superponer actividades, nosotros vamos a empezar con los chicos nuevos de primer año el 2 y se van a ir agregando los otros cursos.